Fuerte crítica al gobierno de México. El senador republicano por Texas, Ted Cruz, advirtió a autoridades estadounidenses que México socava las relaciones de cooperación con Estados Unidos en materia de seguridad y la lucha contra el narcotráfico. En una carta enviada a los departamentos de justicia y de Estado, Ted Cruz expresó su preocupación sobre el incumplimiento de México en el caso del general Cienfuegos, así como por limitar las funciones de la DEA, el FBI y la CIA. Noticieros Teleurban.